Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres, había como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también Las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos, escucha los rugir, escucha los rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules Muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure Pronto nos secaremos, pronto nos secaremos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho... Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Él se mantenía cerca Esperó Esperó pacientemente 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 Esperó pacientemente Hasta que María apareció No 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 Gracias por ver el video. Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores. La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, sí. Solo di sí, sí, sí. Música 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 Se fue a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Música 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 Campana Ding Dong, la gatita se cayó, quien la puso ahí el pequeño Johnny Flynn, quien la sacó el pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, quien nunca le hizo daño y hasta se comían las ratones de la gata. Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos 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 La vaca brincó sobre la luna, el perro se rió de verte a lasaña y el plato huyó con la cuchara. La vaca brincó sobre 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 la cuchara. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. G-O, N-G-O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. O, 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 O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O, N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo fue su nombre. Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía. Dejanos despertarlos con una alegre melodía. Están muy quietos. Están enfermos. Despierten. Pronto. Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gracias por ver el video. 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 A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U W X Y Z Bum 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 B Las amigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y I Z Ahora ya canté mi A B C, cantarás conmigo la próxima vez. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y I Z Ahora ya canté mi A B C, cantarás conmigo la próxima vez. A B C D E F G H I J K L M N O P Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó. ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él. Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró. Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró. Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró. Después salió el sol y secó como un tubo subió. CC por Antarctica Films Argentina